Hola, buenos días queridos amigos de la comunidad de Endra. Hoy quiero hablarles sobre ese tiempo en familia, sobre lo invaluable que es el vínculo. Nos sentimos parte de algo, fortalecemos nuestras relaciones, mejoramos nuestra comunicación, sabemos de dónde venimos y que podemos lograr esa familia en este momento en que cada vez estamos más unidos a los dispositivos electrónicos, en que cada vez tenemos menos tiempo, en el que cada vez es un momento de inmediatez. Queremos todo rápido, queremos todo desmenuzado, es simplemente dímelo rápido porque no tengo tiempo. Entonces si organizas tu agenda y sacas tiempo, le das valor a las cosas que son importantes. Cuando tienes hijos es un buen momento para comunicarte, para fortalecer sus lazos, para que ellos sepan quiénes son, mejora nuestra autoestima, porque nos permite relacionarnos y nosotros que somos papás nos permite ser esa imagen, ser esa guía, nos permite conocerlos, conocer sus amigos y sus aficiones. Hoy saca tiempo para lo que es importante. ¡Feliz día!